Desde dos puntos de vista, primero hay una necesidad muy sentida en esa región porque hay profundos periodos de sequía, entonces no hay agua buena en subterránea y por lo tanto cuando hay sequía no hay agua, no hay agua segura, no hay agua potable. Bueno, ese es por un lado, se están construyendo aljibes de 16.000 litros con una conjunción de esfuerzos interinstitucionales que tiene que ver con el programa Pro Huerta del INTA, que tiene que ver con un aporte muy importante que hizo la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, el esfuerzo de la comuna de Villa Guillermina, bueno, algún aporte del senador Marcón también quisiera oportunamente, la escuela, el SER es una escuela secundaria que ahí en el paraje tan chiquito y eso es un, digamos, es el centro de acción, si se quiere, de la sociedad pequeña que hay allí y alrededores, ¿no? Porque a este lugar asisten chicos que vienen desde Huasuncho, que vienen del kilómetro 57, que vienen de la ruta 30, bueno, 30 chicos que allí estudian también. Lo importante, Toti, es que la gente de ahora en más va a tener agua segura y almacenada, ese si vos querés rescatarlo. Y por otro lado, el esfuerzo, cuando se habla de arraigo, tenemos que pensar en estas acciones porque es la única forma de que los jóvenes van a seguir quedando en el campo. Estamos hablando de un rincón alejadísimo del norte santafesino y todo lo que vos mencionaste, pero el compromiso del mismo vecino, ¿no? Haciendo los pozos, trabajando a destajo, digamos. Sí, señor. Los primeros pozos se hicieron a pico y pala, en una tierra muy salada, muy fea. Y después, cuando vieron que la cosa iba en serio, se sumaron otras instituciones que aportaron y ya se hizo con máquina los pozos. Pero los primeros pozos fueron a pico y pala. Y, de hecho, lo que queda es el agua segura, como te decía, por un lado, y el know-how, el aprendizaje, por lo cual, el hombre que vive allí tiene la posibilidad de una nueva changa, que es nada más y nada menos que saber hacer las aljibes. ¿De cuánto estamos hablando en total el proyecto? Y son, mirá, entre 10 y 15, ¿eh? Pero esto va a seguir. Porque ayer, fíjate que estábamos parados en un lugar, se acercó un señor a pedir un nuevo aljibe. Y, bueno, no hay más plata para eso, pero es un nuevo desafío. Entonces, seguramente eso se va a seguir haciendo. Aparte, es una comunidad muy unida. Los aborígenes se llamaban La Minga. Yo te ayudo a vos y vos me ayudas a mí cada vez que tenemos que hacer algo. ¿A cuánto está ubicar la gente el Paraje de San Juan del Distrito? Está al oeste, al oeste, por la ruta 30, Camino a los Amores, a 15 kilómetros, justo donde se bifurcan los caminos. Se sigue a Los Amores o se va hacia el norte y se sale en Sábana, en la provincia del Chaco.